bueno pues a ver como me va desde aqui desde mi trabajo para la casa esta feo el tiempo y los caminos van a estar listos bueno primero Dios que todo salga claro no quiero ni caminar la camioneta y es hora de irse porque me costó que entró mañana a las 4 de la mañana a trabajar otra vez me sentí que descansar porque no dormí a la noche vamos a ver como me va el camino pues no me deja ver para para otro lado no hay que bajarme por ahí en un descuido para poder ya todo no hay que bajarme por ahí no hay que bajarme no hay que bajarme por ahí 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 pero aquí pues que usar como voy a bajarme por ahí no hay que 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 bajarme por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No quiero hacer nada de comer. Mi carro como se mira. Se mira todo congelado. Bueno pues. Si me voy para adentro. A mi casita. Siempre me sacudo las patas aquí. Pero ahora con esta nieve. ¿A dónde me voy a sacudir? Bueno pues. Si le di fin ya. Fin al trabajo. Y fin. Va a llegar a mi casita. Y al descanso. Digo yo. Digo yo pues. Ay que linda mi casita. Y hacer de comer. Y todavía aquí voy. Bueno pues. Y con mis ojitos. Todos soltones. De tanto sueño que llevo. Tengo que. Bañarme. Hacer de comer. Bueno pues. Lo bachamos. Al rato. Salud.